¿Qué pasaba antes de la existencia de los albergues transitorios? Estaban las pensiones del amor, cero discretas porque entrabas a esas pensiones u hoteles y te veían todos, de afuera y de adentro. La gran ventaja de los albergues es que podías entrar directamente en el vehículo en el que andabas y sin mostrar documentos. ¿Auto, moto, bicicleta? ¿Qué? ¿Usted no cree que iban en bicicleta las parejas? No todos salían a dar una vuelta para estirar las piernas, ¿eh? Bueno, pero nos fuimos nuevamente del tema de hoy. En las pensiones, hoteles o residenciales tenías que dar la cara a los encargados, pagar antes, mostrar documentos a veces e inclusive había casos en que quedabas registrado en el libro de pasajeros por los dos que aparecían en los inspectores. Pero lo importante era estar juntos. Hubo y hay lugares famosos que prestaron y prestan estos servicios a precios cuidados, como los planes económicos del gobierno. O sea, más barato que los albergues y sin que sea necesario tener vehículo o pedir un taxi. Pero vamos a dar mayores precisiones el próximo domingo. Algunos famosos, el residencial del árbitro, el del quiosquero, el que estaba cerca de la cancha, no me diga que no lo conoce. Ahora se modernizó el del gremialista, el del taxista. Mejor, el domingo que viene la seguimos con las pensiones del amor. El próximo domingo, juntos, vamos a andar por famosas pensiones del amor. Donde quedaban, donde estaban ubicados, no le cuento más, el próximo domingo. Donde quedaban, donde estaban ubicados, no le cuento más, el que estaba cerca de la cancha, no le cuento más, el que estaba cerca de la cancha, no le cuento más, el que estaba cerca de la cancha.